Destiny Sky Home es uno de los edificios más modernos de la ciudad de Guatemala el cual cuenta con un diseño urbano futurista el cual está ubicado en el kilómetro 16.5 carretera El Salvador. El proyecto Destiny es un proyecto pensado para todo tipo de persona que quiere tener un lugar donde ser libre donde reunir a su gente donde invitar a un almuerzo donde invitar a una fiesta donde hacer ejercicios donde pasarla bien y ser saludable. Destiny está destinado para toda la familia que no ha sido atendida en Guatemala porque casi que el 90% de los proyectos en Guatemala están dedicados a la familia con tres cuatro hijos y de eso vemos mucho o sea no eso no hay escasez en Guatemala hay mucha oferta tenemos opciones para compra desde el 5% enganche con cuotas que pueden oscilar desde los cinco mil quetzales hasta nueve mil diez mil quetzales dependiendo del apartamento que escoja el cliente. Bienvenidos a Destiny este es su hogar vengan a conocerlo no pierdan la oportunidad es una oportunidad que se va a dar son 74 apartamentos ya sólo tenemos 28 en venta así que apúrense que estamos esperándolos. Destiny Sky Home cuenta con diferentes modelos de apartamentos los cuales podrás elegir según tu etapa de vida y para más información puedes visitar su página web Destiny GT